Mientras escribo no sé qué me dicen Que aunque parezca que ya no hay razón Aún podemos con lo que sucede Porque no pueden con nuestra canción En la subasta se llevaron todos Enajenando nuestro corazón Se repartieron hasta lo imposible Pero no pueden con nuestra canción Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entrega Sigue cantando como gocío Ella resiste porque es la memoria Ella resiste como vos y yo Ella desnuda nuestras alegrías Nos hace libres desde el corazón Se vuelve viento para no callarse Se vuelve grito cuando dice no Se vuelve mansa para nuestros hijos Esos de aquellos que no tienen voz Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entrega Sigue cantando como gocío Sigue cantando como gocío Sigue cantando como gocío Muchísimas gracias Gracias ¡Gracias!